Después de dos años sin competencias nacionales, los representantes del tiro con arco categoría juvenil de Cienfuegos en 2024 se posicionaron en el segundo lugar nacional. Con la vista puesta en los compromisos deportivos del nuevo año, con un alto número de atletas de nueva incorporación y con resultados en la categoría escolar, ahora con el preparador que en este nivel los llevó a ganar por tres años consecutivos, los Juegos Escolares Nacionales se preparan con pretensiones de preservar el lugar alcanzado o mejorarlo. Los entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Esto ha visto las altas y bajas que hemos tenido este año. Primero tuvimos una crisis alimentaria y tuvimos que bajar el trabajo a un 60%, estaba entre el 55 y el 60. Luego vino esta situación de la crisis energética que nos interrumpió una semana por completo. Lógicamente hemos tenido que readaptar el plan de entrenamiento que teníamos previsto. No obstante, nuestros atletas son varios con experiencia competitiva y otros que se vienen sumando y pensamos que de aquí al mes de marzo, abril, nosotros tengamos una preparación aceptablemente sobre el 80%. Mantener el primer lugar, estar entre los tres primeros para no ser tan absoluto, buscando el primero. El año pasado cogí una medalla por equipo, una plata. Y mi perspectiva para este año es mejorar mucho más los errores técnicos que tuve el año pasado y esforzarme el doble, dar todo de mí. Para este año me estoy preparando para quedar como campeona, aunque sea quedar entre las cuatro primeras. El año pasado no tuve una buena experiencia, pero no clasifiqué para los escolares. Este año planeo clasificar para los juveniles. De tal manera, los alqueros juveniles de Cienfogos confían en poder preservar los resultados de quienes los han antecedido en este deporte con buenos dividendos. Y que pese a las limitaciones de recursos y los inconvenientes presentados en el presente curso escolar con las alternativas empleadas en el territorio, se pueden cumplir con sus propósitos de escalar al primer lugar. Deportiva Primitivo González, Noticior.